Los músicos de Bremen Había una vez un campesino que tenía un asno. Durante mucho tiempo le había servido para llevar los sacos de trigo al molino. Pero el asno se empezó a hacer viejo e inservible y el amo pensó en deshacerse de él. El asno no era tonto y como sabía las intenciones de su amo, se escapó rumbo a Bremen. Para intentar hacer una carrera como músico, ya que él sabía cómo tocar el laúd. En su camino se tropezó con un perro cazador que jadeaba agotado. ¿Todo bien, amigo? Le dijo el asno. Sí, sí, tranquilo. Intentaba escaparme de mi amo. Que quiere matarme porque soy muy viejo y ya no le sirvo para ir de caza. ¿Por qué no te vienes conmigo? Voy camino a Bremen, donde pienso ganarme la vida como músico. Juntos podríamos formar una banda. Tú podrías tocar los timbales. ¿Qué te parece? El asno convenció al perro y continuaron su camino juntos. Al poco se encontraron con un gato con muy mala cara. ¿Qué te pasa, mi nino? Le preguntó el asno. Que no tengo a dónde ir. Mi ama me ha tratado muy mal. Me quiere ahogar porque estoy viejo y me paso el día tirado junto al fuego. ¿Y por qué no te unes a nosotros? Vamos a Bremen a formar una banda de música. El gato dijo que no sabía mucho de música, pero como no se le ocurría nada mejor, aceptó y se unió al asno y al perro. Más adelante, dieron con un gallo que gritaba con todas sus fuerzas. ¡Kikiriki! ¿Por qué gritas, gallo? Dijo el asno. Porque mi ama va a echarme a la cazuela esta noche. Por eso grito mientras estoy vivo. ¡Kikiriki! Anda, no malgastes tu tiempo. Vente con nosotros. Vamos a Bremen y tienes muy buena voz, así que eres perfecto para nuestra banda de música. Continuaron caminando los cuatro animales todo lo que pudieron, pero no llegaron esa misma noche a Bremen. No sabían dónde pasar la noche cuando vieron una luz en una casa al otro lado del bosque y decidieron acercarse. Cuando ya estaban cerca, vieron a un grupo de ladrones a punto de darse un festín de comida y con el hambre que tenían ellos decidieron hacer algo para echar de la casa a esos ladrones y quedarse ellos con el festín. El asno se colocó junto a la ventana. El perro se subió encima del asno, el gato se subió encima del perro y el gallo encima de la cabeza del gato. Así, unos encima de otros empezaron a rebuznar, ladrar, maullar y cantar con toda su alma. Rompieron incluso la ventana y armaron tal estruendo que los ladrones huyeron creyendo que se trataba de algún fantasma. Los animales cenaron hasta que ya no pudieron más y se echaron a dormir. El asno eligió el estiércol, el perro se fue detrás de la puerta, el gato prefirió las cenizas del hogar y el gallo se puso encima de una viga. A medianoche, uno de los ladrones, viendo a lo lejos que la casa parecía en calma, se armó de valor y decidió volver. Pero cuando llegó, la casa estaba a oscuras. Confundió los ojos del gato con las brasas del hogar. Acercó una cerilla y el gato le arañó la cara. Fue hacia la puerta y le mordió el perro en la pierna. Salió corriendo fuera de la casa, pisó el estercolero y el asno le dio una coz. Y justo en ese momento, el gallo empezó a cantar desde la viga. ¡Qué cree que! El ladrón corrió todo lo rápido que pudieron sus pies y cuando llegó, le contó a sus compañeros. En la casa hay una bruja que me ha arañado la cara. Detrás de la puerta, un hombre con un cuchillo que me lo ha clavado en la pierna. Y fuera, un monstruo que me ha golpeado con un terrible mazo. Y encima del tejado, un juez que gritaba, ¡Tráedme al ladrón aquí! Tras esto, a los ladrones ni se les ocurrió volver a pisar esa casa. Y los músicos de Bremen todavía siguen ahí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.